AMLO. Ya llegaron a Acapulco mil promotores de bienestar para iniciar censos casa por casa. Ante la devastación del huracán Otis en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mil promotores de la Secretaría de Bienestar ya están en Acapulco para iniciar los censos casa por casa, para apoyar a las personas afectadas. A partir de hoy, empiezan a recorrer las calles. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. No es a través de organizaciones, de gestores, sino de manera directa. Se va a ir casa por casa, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 27 de octubre en Palacio Nacional. Se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, agregó. Indicó que ya se tienen 10.000 paquetes de electrodomésticos para empezar a repartirlos a las familias afectadas. Vamos a adquirir todos los que sean necesarios, dijo. El presidente pidió a los acapulqueños mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que siempre buscan sacar provecho personal. A los empresarios del sector turístico, el presidente López Obrador les dijo que esta tarde se realizará una reunión con el sector privado. Autoridades de Hacienda, Economía y el Banco de México para hacer una propuesta al sector turístico de Acapulco.